Encontramos en estos momentos, adentro del Consejo Deliberante de la ciudad de Tafibiejo, ya fueron elegidas las nuevas autoridades, fue elegida presidenta la señora Gabriela Suárez de Izamora, vicepresidente Jandro Martínez, vicepresidente segunda Gabriela Olea. Estamos con el concejal Francisco Pancho Toledo, quien es presidente del bloque justicialista, que nos va a dar unas palabras de lo sucedido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, se ratificó la mesa del año pasado. Sí, hoy se dio cumplimiento al orden del día por el cual fue convocado el Consejo a sesión extraordinaria. El único tema a tratar era la elección jura y toma de posición de la mesa directiva y los siete concejales que estuvimos presentes, por unanimidad, decidimos ratificar a la mesa de conducción encabezada como presidenta por Gabriela Suárez, vicepresidente primero Alejandro Martínez y vicepresidenta segunda Gabriela Olea. Los dos primeros miembros militan en el justicialismo y la concejal Olea en Cambiemos y es una militante histórica de la Unión Cívica Radical de Tafibiejo. Es decir, que consideramos que están representados democráticamente los dos partidos mayoritarios de la política tucumana y tafiseña y también que en esta mesa está presidida por la concejal que mayor cantidad de votos sacó en el 2019, que es la concejal Suárez, sacó casi 3.900 votos. El vicepresidente segundo es el concejal Martínez, que fue el segundo en cantidad de votos con casi 2.900, 3.300 votos aproximadamente. Bien, mientras se realizaba la sesión había una manifestación afuera con algunos pedidos por parte de la gente. ¿Qué opina de la misma? Sí, realmente no nos causó sorpresa desde el momento que se comunicó la sesión extraordinaria para el día de hoy, es decir, ayer ya en hora de la tarde se vio toda una artillería a través de las redes sociales llamando a una movilización diciendo, mintiendo lisa y llanamente de que nosotros no queríamos tratar el tema del banco de tierra y que poníamos palo en la rueda para que se lleve adelante proyectos de obra como son el mercado municipal, la avenida Alén, la reforma y otras obras que se están llevando adelante. Eso es totalmente mentira. Jamás se incluyó en el orden del día estos temas. Estos expedientes que hacen referencia a estos temas están en las comisiones respectivas siendo analizados y estudiados. Es más, en el día de ayer en la sesión ordinaria, uno de los expedientes que hacía referencia al banco de tierra fue enviado por la concejala Costa que pasara a la comisión respectiva para su tratamiento. Bien, hubo destrozos también en la mañana aquí en el Consejo Deliberante. Sí, lamentablemente parece que hay gente que no ha aprendido a pesar de nuestros 30.000 desaparecidos a vivir en forma democrática y a respetar las instituciones de la democracia. Ha habido destrozos, se destrozó el ventanal, se intentó romper la puerta de acceso del Consejo. En medio del tumulto había miembros violentos de ese grupo que querían ingresar con cubiertas quemadas para quemar la sala de sesiones del Consejo. Y lo que más llamó la atención realmente es que algunos querían ingresar a la Secretaría para quemar toda la documentación que se encuentra allí. Allí está el archivo del Consejo Deliberante y están todos los expedientes que están siendo tratados en las diferentes comisiones. Realmente eso llama poderosamente la atención de que se haya tratado de dirigir tan puntualmente este ataque en medio de esta situación de violencia. Muy bien, muchísimas gracias, concejal Francisco Pancho Toledo. Muchísimas gracias a ustedes. Muy bien, compañeros, pasaban las palabras del presidente del bloque justicialista aquí en el Consejo Deliberante, el señor Francisco Pancho Toledo. Afuera continúan los manifestantes, han traído comida, están firmes, dicen que no se van a mover del consejo. Volvemos a estudios, compañeros. Bueno, muchas gracias. Ya cuando les des hambre se van, no se haga problema, salvo que les lleven comida. Gracias, Daniel Chavarría, muy amable.